Muy bien amigos, buenos días para todos Muchas gracias por seguirnos aquí en YouTube Vamos a mostrar este set virtual Un set virtual nuevo, diferente Es una sala grande, simplemente para que usted pueda colocar sus muebles Y obviamente pues como todos los que hemos venido entregando Tienen sus seis entradas de Zoom Las opciones Para poder llegar a cualquier punto de nuestro set virtual De una manera más rápida Sin necesidad de tener que configurar dos veces una misma entrada Para volver y llegar a otro punto Este set virtual solo tiene una pantalla de televisión a la parte de atrás Pero viene con una opción Viene con la opción de que usted puede colocar su propio mueble Y a ver, yo voy aquí en una de las entradas Voy a mostrarles de qué forma lo haríamos Si lo hacemos acá, colocamos por ejemplo ¿Qué tal si ponemos un sillón? Yo correría de pronto el presentador que tengo ahí Coloca su sillón físico y hace el Cormackay con su sillón Usted sentado en su sillón Para que de esta manera entonces quedara por ejemplo así Algo así como lo vemos acá Ahí pareciera que yo estuviera sentado sobre el mueble Pero obviamente pues estoy sobre otra silla De esta manera sería fácil que usted configurara su set virtual Usted colocando sus muebles físicos No colocando unos ficticios, no Sino sus muebles Es decir, usted mismo trae su silla, su escritorio O dos sillas, por qué no Y se sientan a charlar ahí Para tener su programa De esta manera puede hacerlo También tiene la opción de colocar un escritorio Yo voy a colocarlo acá Un escritorio Y entonces colocar un presentador Vamos a colocar aquí un presentador Y de esta manera entonces ahora Tenemos un set que se convierte en una sala Que también tiene su escritorio Y como es posible pues colocamos nuestros acompañantes O presentadores también A los lados del escritorio Y de esta forma nos queda completo el set virtual Lo que necesitábamos aquí era el fondo Adecuado para una sala elegante Muy sobria Para diferentes tipos de programas Obviamente nosotros por ejemplo Tenemos un programa Que tiene que ver o habla con abogados Y estas cuestiones Y entonces este tipo de fondos De oficina Queda muy bonito para este tipo de presentaciones ¿Por qué no hacer un programa De un consultorio jurídico? De esta manera pues fácilmente Se puede tener en una sala de este tipo Usted en su casa solo necesita Un espacio muy pequeño Reducido Para colocar a los presentadores Y puede sentar a los tres en el escritorio Y de esta manera hacerlo Ahora también Este escritorio que hemos colocado acá Pues obviamente también es virtual No es real Y pues el set se presta para esto Pero usted también puede colocar Su propio escritorio Y acomoda de la misma forma Como ustedes han visto quizás en los detalles Todos nuestros sets virtuales Son presentados con los mismos presentadores Valga la redundancia Los mismos presentadores son los utilizados Para un set o para otro No hay problema con la forma Como hayan sido grabados Usted se da cuenta que en todos los escritorios Aquí la presentadora que tenemos Queda con sus manos sobre el escritorio Sus codos Los puede apoyar Y lo que ella tiene por ejemplo En este momento que es una tablet Pues sencillamente lo puede colocar sobre la mesa Obviamente nosotros hicimos un plano muy cortico Y por eso cuando ella saca la mano Se sale del plano Pero si lo hacemos un poquito más amplio Pues nos va a dar más espacio para poder trabajar Aquí el presentador Que en este momento soy yo Siempre estoy sentado sobre la silla Pero cuando miramos los pies Y yo voy a hacer un acercamiento a los pies Parece que estuviera realmente sentado ahí Miren los pies Realmente parece que estuviera apoyado en el piso El pie lo mismo que el presentador de la parte de atrás Si ustedes se fijan Parece que realmente estuviera ahí parado No necesita hacer ninguna configuración especial La altura de la cámara siempre es la misma Y sirve para todos los tipos de set que hemos utilizado No coloquen la cámara tan empinada, tan alto No necesitan colocar Yo he visto y he ido a varios estudios Donde la cámara la colocan a 1.80 de altura Cuando la presentadora se va a hacer en un escritorio así de bajito Pues no queda bonito poner esa cámara por ahí tan en lo alto Traten de llevar las medidas Voy a compartirlo en la página de Ibagué TV En el fanpage de Ibagué TV Voy a compartir nuevamente las medidas Y algunos detalles que debe tener usted en cuenta para el Chroma Key Recordándoles aquí Aprovechando que estamos promocionando este set virtual Que lo que usted tiene que dejar nítido en el enfoque Para hacer Chroma Key No es la cara ni la nariz del personaje Sino los hombros Los hombros El corte alrededor de los hombros Esa es la parte fina que debe quedar Como ustedes pueden ver Ahí el corte está fino En los hombros No es en la cara Sino en los hombros Esa es la parte fina Cuando usted va a hacer el Chroma Key Debe enfocar esa parte Procure por dar zoom Enfocar Y luego sencillamente quitar el zoom automático que tenemos Para poder hacer enfoque manual En sus cámaras profesionales Háganlo Va a servir mucho Bien, estos son detalles que nosotros les damos pautas Para que cuando usted utilice su set virtual Pues quede muy fina el corte Quede muy bonito Y pues obviamente nosotros les damos ideas Para que ustedes puedan utilizar su set virtual Esta sala Si usted lo requiere Nosotros lo vamos a entregar el escritorio Para que lo coloque Aparte De el set virtual Es decir Entregamos el set Sin el escritorio Es decir Es la sola sala Pero que usted lo puede vincular Automáticamente En una de las entradas Porque este tiene Dos para presentadores Y dos layers adicionales Para cualquier otra cuestión Que usted quiera colocar Así como yo puse por ejemplo El sillón Entonces Si usted Pone el sillón Ahí quite la presentadora Voy a quitar el Por ejemplo El escritorio Usted puede hacerlo En una de las entradas Ahí quite A ver A ver Aquí El presentador En el layer Y podemos Utilizar Los layers Que tenemos Para colocar Cualquier otra Cuestión que usted quiera Puede adornarlo Editando Por ejemplo Una imagen De un mueble Como este Y fácilmente Pues parece que usted Estuviera en una sala Diferente Esto haría la gran diferencia Cuando trabajamos Con los sets virtuales Que usted mismo Puede editar Puede editar Su Su set virtual Si usted lo requiere Nosotros lo vamos a entregar Con el escritorio Para que pueda trabajar Con escritorio Y sin escritorio Este set virtual Esta es una de las cosas Que vamos a hacer No vamos a modificar Nada más De lo que está En el set virtual Ni el color De las paredes Ni el mueble Ni los colores De los muebles Vamos exclusivamente A colocar Adicionado Un escritorio Si usted lo requiere Dentro del set virtual Para que pueda usted Usarlo Sin escritorio Y con escritorio Es importante Que usted Reconozca esto Cuando usted Pida este set virtual No vamos a hacer Modificaciones De tonos De colores O texturas de paredes O de piso Vamos a colocar esto Quizás usted necesite Quiera colocar unas flores O quiera colocar un reloj O quiera en una pared Colocar un monitor adicional Nos lo puede decir Pero cambiar No vamos a cambiar Ni a quitar Ni cambiar texturas Quiero Quiero ponerlo en claro Porque a veces Pues No tenemos tanto tiempo Estos días estamos atendiendo Muchos clientes Y esperamos Poderlo atender a todos No tenemos tiempo Para tantas modificaciones Muchas gracias A nuestros amigos Que nos compran Muchas gracias A todas las personas Que nos siguen en YouTube Y queremos decirle Que se sigan uniendo Más personas A nuestro canal Que ya pasamos de mil Muchas gracias a todos De verdad estamos agradecidos Y Cualquier inquietud Que usted quiera Conocer Acerca del manejo De BMIX De su software Con mucho gusto Nosotros vamos a tratar De resolver Esas dudas Que ustedes tengan Siempre y cuando Nosotros conozcamos La respuesta A esta gran pregunta Que usted tiene A estas inquietudes Muchas gracias amigos Me despido Dejándolos En una panorámica De nuestro set virtual Y esperamos Que hagamos negocios pronto Una feliz noche Gracias por ver el video